... Seguimos en Caricam 2013, más entrevistas de vídeo con actores que están participando de este congreso para saber mejor qué está pasando aquí, que ustedes puedan tener un pequeño sabor o idea de qué ha pasado en Caricam este año en San Juan de Puerto Rico. Borja, bienvenido a Telesemana. Bueno, vamos a hablar de TOA Technologies, que nos cuentes un poco qué estáis presentando en el Caribe porque vosotros tenéis una solución de gestión de cuadrillas de campo, entre otras cosas. Entonces cuéntanos un poco por qué esta solución puede funcionar en el Caribe y Centroamérica. ¿Qué pueden ganar los operadores aquí con este tema? Nuestra solución realmente no es específica para una región, ni siquiera incluso para un mercado. O sea, lo que nosotros vendemos es una solución de gestión de fuerzas de trabajo, combinando un poco también aspectos de experiencia de cliente, de manera que introduzcamos al cliente dentro del loop. O sea, hasta ahora lo que era la gestión de fuerzas de trabajo se había mantenido como muy aislada, se había mantenido más, se había hecho más enfoque en lo que era el performance de los técnicos y no tanto en la experiencia de cliente. Nosotros un poco juntamos esos dos aspectos. Entonces llevamos, yo creo, tres años ya trabajando en la región, trabajando en Latinoamérica. Empezamos en Estados Unidos en 2004, en Europa empezamos en 2007, en 2010 empezamos en Latinoamérica y el Caribe ha sido, de hecho, la primera región donde nosotros hemos conseguido nuestro primer cliente, que fue, digamos, en Panamá. Entonces sabemos que nuestra solución les puede permitir el mejorar lo que es el rendimiento de sus fuerzas de campo, el mejorar el control sobre sus infraestructuras, sobre los elementos que están depositando en casa de clientes. Hay eficiencias muy grandes a ganar con esta solución aquí. Imagino que el operador, ya sea en el Caribe, Centroamérica o Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, lo primero que te va a preguntar es, bueno, si voy a cambiar el sistema actual que utilizo yo ahora, necesito métricas que tú tengas de otros operadores que justifiquen un poco la posible inversión en la solución de TOA. ¿Tenéis algún tipo de porcentaje, ya no hablo de, porque cada operador es un mundo, no podríamos ir con números nominales, pero algún tipo de porcentaje que puedas así de salida dar con cierta garantía? Es complicado porque la, digamos, como tú decías, cada operador es un mundo. Entonces tienen el, incluso el cómo gestionan ellos la fuerza de trabajo, los centros de despacho, es complicado. Pero nosotros hemos conseguido reducir, por ejemplo, conseguimos aumentos en la eficiencia de los centros de despacho, de manera que la ratio de despachadores a técnicos, pues puede pasar de lo que es típico en un operador aquí, que es un despachador cada cinco técnicos, a ratios de un despachador cada 50 técnicos, cada 60 técnicos, cosas por el estilo. Reducción de llamadas del cliente al operador. Ahí hay reducciones hasta del noventa y tantos por ciento. Digamos un poco con esto que te comentaba antes sobre la relación entre el cliente y el técnico que va a ir, evitamos esa percepción del cliente final, de esa inseguridad que le hace llamar al operador diciendo, oye, ¿dónde está mi técnico? ¿Cuándo va a llegar? No sé cuándo tengo mi cita. Ahí hay porcentajes muy altos. Hay reducciones también del orden del 50-60 por ciento en lo que llamamos track roles fallidos. O sea, un técnico que va a casa del cliente y no consigue completar una operación. Número de trabajos por día, esa es una ratio que le gusta mucho a los operadores, pero es la que menos me gusta a mí, porque no es clara, no es una ratio que podamos decir mucho, pero ahí podemos conseguir eficiencias del orden de un 20 por ciento, un 15-20 por ciento siendo razonablemente cautos. ¿Cómo sería el proceso, digamos, para aquellos que no hayan trabajado todavía con vosotros, de poner la solución en marcha? Es decir, yo tengo mi propia solución. A los operadores tradicionalmente les cuesta muchísimo eliminar algo que ya usan, no sé por qué, aunque venga algo mejor. Quieren reutilizar todo al máximo. No sé si esto es una cosa solo de América Latina o también pasa en otros mercados, pero es curioso que en América Latina lo escuchamos mucho, como una de las quejas. ¿Cómo es el tema, cómo es el proceso y qué tipo de infraestructura? O como creo que había hablado con otros compañeros, es mucho, casi todo basado en la nube. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el proceso de trabajar con ustedes? Una vez que, digamos, para nosotros es siempre, obviamente, mucho más largo el proceso de la venta que el proceso de la implementación. Nosotros podemos hacer una implementación para un cliente, digamos, pequeño y un cliente que quiera adaptarse a las mejores prácticas del mercado, nosotros podemos hacer una implementación en cuatro a seis semanas. Y eso, si lo comparáis con, por ejemplo, determinados grandes operadores de la región se gastaron dos años en implementar una solución parecida. Es una pequeña diferencia. ¿Esto es porque está en la nube, la velocidad, o porque sois muy rápidos? Punto uno, somos muy eficientes. Intentamos mantener un proceso bastante definido, de manera, obviamente, siempre hay distracciones, siempre el cliente también se tiene que adaptar, tiene que adaptar su práctico de infraestructura, pero si jugamos con todas las condiciones a favor, en seis semanas podemos haber desplegado la solución. Un operador tipo telefónica, por ejemplo, que está trabajando ya con nosotros en dos países y empezaremos el tercero. Yo creo que en España no. No, todavía no. Por lo que te digo, porque yo con Telefónica el técnico las veces que ha tenido que venir, o no se me va a hablar, o lo que sea. No, en España nosotros estamos, lo te comento un poco, pero en España nosotros estamos trabajando con ONU desde hace siete años. Ose fue uno de nuestros primeros clientes. Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? Nosotros tenemos ya un proceso muy desarrollado, bastante eficiente de toma de requerimientos. Les decimos exactamente cómo va a operar el técnico. Nosotros no nos sentamos a esperar a que el cliente nos diga su carta a los Reyes Magos. Nosotros les decimos, estos son los procesos, este es el proceso que vas a tener. Hagamos adaptaciones sobre este proceso que vas a tener y esto es con lo que vas a jugar. Entonces, nosotros empezamos la configuración de la solución, que es bastante corta. Ellos empiezan la parte de desarrollo de interfaces y gestión del cambio, que es generalmente la parte más importante en el Caribe. Y al cabo de seis semanas nos volvemos a juntar. Ya las interfaces han sido probadas, ya los técnicos han sido formados, por lo menos la primera tanda de técnicos. ¿En seis semanas? Sí, en la primera tanda, porque generalmente a partir de esas seis semanas, que es el primer go-live, luego empezamos con el roll-out. Curiosamente, aquí en la América Latina el roll-out es lento. En Europa y en Estados Unidos podemos tardar tres meses en hacer el roll-out de un cliente a lo largo, por ejemplo, de todo México. Aquí se puede tardar hasta seis meses. ¿Aquí en el Caribe o en toda América Latina? Toda América Latina. ¿Y cuál sería la explicación de este lento en el roll-out? Sin dejar mal a nadie. Esa es complicada. Disciplina. Disciplina. Digamos, nosotros en su momento trabajamos con cierto operador en Alemania, un operador, digamos, un operador incumbente de cuyo nombre no me quiero recordar. Los más disciplinados, ellos y los japoneses. Por eso, digamos, en ese operador los técnicos estaban operando con nuestra solución de una manera totalmente conforme en tres días. Aquí en el Caribe, al cabo de un mes, todavía tienes técnicos que, a pesar de que nuestra solución es muy sencilla, pues todavía como que les da un poco más de, no se les aprieta tanto para decir, tienes que empezar a utilizar la solución de manera correcta. Y las mayores eficiencias con nosotros vienen cuando se utiliza todo de manera, digamos, de manera correcta, obviamente. Una pregunta. El tema de cómo es una solución basada en la nube, imagino que algún operador preguntará qué tipo de redundancia o qué tipo de seguridad tengo de que si, no sé, si lo que tienes alojado, donde sea que tengáis alojado a la solución que me da servicio a mí en un mercado concreto falla, ¿cuánto tiempo tardáis en restablecerlo? ¿Tenéis algún sistema donde me pueda rutear a...? Esa es la pregunta que nos hacen todos los operadores, lo primero de todo. Muchos de ellos, orgullosamente, nos quieren enseñar sus data centers, nos quieren decir, no, mira, yo me iría con vosotros, pero quiero que lo hostéis conmigo porque no confío en nadie más. A día de hoy no tenemos ninguno que no esté operado por nosotros, porque les enseñamos un poco lo que es nuestra infraestructura de seguridad. Nosotros tenemos, de hecho, él estaba comentando con la gente nuestra, porque eso lo hemos aumentado últimamente, en estos momentos tenemos alta disponibilidad y triple redundancia en tres data centers. Esto significa que la solución se podría caer hasta del orden de siete veces. ¿Y seguiría operando? Sí. Nosotros tardamos menos de 30 segundos en levantar la alta disponibilidad dentro del mismo data center y los últimos ejercicios han sido del orden de cinco minutos cuando tenemos que conmutar de un data center a otro. ¿Dónde estamos hosteados? Es sencillo, hay un, sobre todo la gente de aquí de Latinoamérica, del Caribe, lo conoce bien, es un data center de Terramar que se llama el NAP de las Américas. Es posiblemente el data center más moderno. Sí, correcto. Es el data center más moderno posiblemente que hay en toda esta región y yo diría de los más modernos del mundo. Ese es nuestro data center principal. El problema redundante diría, o el problema de garantía de servicio. Claro, porque el operador siempre está con el, tiene la mentalidad del Carrier Grade, que ellos mismos se autoimponen. Correcto. Y me imagino que ellos están diciendo, bueno, como la nube, muchos de ellos tienen la duda de si es Carrier Grade, quizá, bueno, es bueno el comentar que sí, ¿no? Que parece ser. Hay gente que siempre pone el ejemplo de Google y me dice, ¿cuándo se te ha caído a ti Google? Un montón de veces. ¿Ah, sí? Bastantes veces que nosotros. Google no te da SLA, nosotros damos SLA a los operadores. Ok. Y nosotros, en toda la historia de la compañía, no ha habido una caída no planificada de vida a nosotros. Hubo una no planificada, no debida a nosotros, curiosamente debido al data center, y nosotros conmutamos al segundo data center y nuestros clientes operaron tranquilamente. Ya que tenéis una solución que parece que funciona muy bien para la parte de las cuadrillas de campo que van al hogar, o sea que sería muy... Sí, un business to customer, sí. Claro, un business to customer, o sea que sería muy interesante para cableras y fijos. ¿Esta aplicación puede en algún momento desarrollarse o puede el operador beneficiarse un móvil, por ejemplo, para las cuadrillas de campo que visitan, no dos Bs o que visitan infraestructura de campo? ¿O esto, como no tiene un componente de experiencia, el usuario no nos interesa tanto? No, el... a ver, nosotros digamos, donde nosotros obtenemos las máximas eficiencias en un operador es cuando tenemos el business to customer. Ok. Pero en el business to business también. De hecho, uno de nuestros clientes es una empresa bastante conocida aquí, que es American Tower, que es una de las empresas que hace todo el mantenimiento de... Está comprando torres todo el día, de hecho, en la región Excel ayer. El... de hecho, el otro de los clientes con los que estuvimos también en su momento, no lo llegamos a cerrar, se dedican al mantenimiento de todo lo que es la infraestructura de celulares en Europa, en Ámsterdam, en Holanda, en un montón de países. No llegamos a cerrarlo con ellos, pero los tipos estaban súper satisfechos. El problema es que compraron otra solución al mismo tiempo, la adquirieron ellos mismos y ya ahí lo perdimos. Pero ahí, digamos, no obtenemos tantas eficiencias, pero obtienen eficiencias suficientes como para que sea interesante con ellos. Claro, en el sentido sería, imaginemos que soy un operador móvil de América Latina, o un operador integrado, o sea, tengo operación fija y móvil. Estamos viendo, por ejemplo, Telefónica y América Móvil con Telmex, que intentan cada vez integrarse más. Y digamos, bueno, veo que la parte fija o la parte televisión tiene esta solución de TOA que funciona bien. Sí. ¿Podemos realmente aprovecharla y expandirla a otros campos donde usamos otra solución y no tener disparidad de CRM? No, no, totalmente. De hecho, en la mayor parte de nuestros clientes es el proceso que sigue. Primero nos contratan para la parte de Business to Customer y luego ya empiezan a meternos en el Business to Business y en el Business to Network. Entonces, ¿por qué? Porque donde se ven las mayores eficiencias es en la parte de Business to Customer, pero también están las otras. También es un poco tema de mentalidad. La gente de mantenimiento de redes generalmente está más preocupado por conceptos como los SLA, como los materiales. O sea, el foco es un poco diferente, pero cuando ya estamos dentro de un cliente es muy raro que no expandamos hacia esas otras áreas. ¿Estáis cerrados a hostear el datacenter del operador o en principio no lo queréis hacer porque denotáis que no hay necesidad de incurrir en ese costo y en esa complejidad? Nosotros, con todo el mundo que quiere que lo analicemos, lo analizamos, pero cuando ven los costes y cuando ven los SLA que ellos mismos pueden proporcionar, cuando se hacen eso deciden que no es rentable. Y ya digo, el mejor caso le tenemos con Telefónica. Telefónica está vendiendo ya servicios SaaS a otros clientes. Ellos son un proveedor ya de SaaS. Y sin embargo, Telefónica ha aceptado que nosotros costeemos la solución. Obviamente, al principio estarán analizándolo todo, estarán viéndolo todo, pero... Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que vuestra solución no es solo para telcos y teniendo en cuenta que los telcos quieren ser proveedores de IT como parte de la transformación de su negocio, ¿es posible que vuestra solución se convierta en una especie de white label para algún operador que estás comentando de Telefónica? Que quizá diga, bueno, en lugar de ser todo al que va a un utility, yo como Telefónica, que ya tengo el acceso, diríamos, y encima tengo esta solución, quizá puedo ofrecer algo hasta más robusto que TOA. Sí, nosotros estamos totalmente abiertos a eso. Y de hecho, estamos analizándolo con algunos operadores, con algunos de nuestros clientes. En Estados Unidos, de hecho, estamos funcionando ya en eso, no en el sector de utilities, pero sí en el sector de seguros. Tenemos un cliente que está revendiendo nuestros servicios. También con algunas de las grandes consultoras estamos trabajando en temas de BPO. O sea, de ellos utilizan nuestra business process outsourcing. De manera que ellos utilizan nuestra solución como parte de la solución que ellos están vendiendo para el outsourcing de procesos de negocio completos. O sea, nosotros en ese sentido estamos totalmente abiertos. ¿Crees que los operadores tienen un modelo de negocio sólido para hacer una reventa de este tipo de servicios? ¿Están en cuenta lo que están pasando en cuanto a pérdida de negocio por otro lado? Absolutamente, absolutamente. La gestión de fuerzas de campo mueve muchísimo dinero. O sea, el orden de magnitud es solo uno de nuestro... Digamos, los cálculos que nosotros podemos tener hechos es que estamos hablando de que dentro solo de nuestros clientes se pueden estar moviendo del orden de 10.000, 12.000 millones de dólares. Eso en gestión de fuerzas de campo. Simplemente imagina el tamaño del mercado. O sea, y esa economía es de escala. El problema es que es un mercado muy fragmentado, sobre todo aquí en el Caribe. Si alguien decide aglutinar ese mercado a través de economías de escala, desde luego hay un negocio muy bueno. Estupendo. Bueno, Borja, muchas gracias por venir a contarnos un poquito cómo está este mercado interesante. Y bueno, os seguiremos atentamente a las novedades que tengáis de aquí en el futuro. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.